Hola, bienvenidos a tu Escuela de Español Hoy vamos a ver las oraciones subordinadas temporales Las oraciones subordinadas temporales son las que explican el momento del tiempo en el que sucede una acción En este tipo de frases se utiliza un tiempo verbal del modo indicativo cuando se refiere a una acción pasada, presente o habitual Mientras que se emplea un tiempo del modo subjuntivo o si se refiere a una acción futura Cuando estoy enferma, voy al médico Es una acción habitual Cuando esté enferma, iré al médico Es un futuro Fíjate en que este tipo de subordinadas pueden ir delante o detrás de la oración principal Si va antes, se pone a continuación una coma como en los ejemplos anteriores Y si va detrás, no van separadas por comas Voy al médico Voy al médico cuando estoy enferma Iré al médico cuando esté enferma En este vídeo y en el siguiente analizaré los conectores que se emplean en español para introducir oraciones temporales y en el siguiente vídeo Cuando es el conector temporal más usado en español y el más flexible porque se puede utilizar para indicar que dos acciones suceden de forma consecutiva es decir, una detrás de la otra En cualquier orden Primero la principal o primero la subordinada Y tanto en el pasado como en el presente y en el futuro Si la oración que introduce cuándo se refiere a un hecho del pasado, del presente o es una acción habitual el verbo va en indicativo Cuando era pequeña dibujaba mucho Si es un pasado Si es un pasado, se puede poner cualquier tiempo verbal del pasado Cuando tengo dinero, voy de compras Si es un presente o una acción habitual como esta frase el verbo va en presente Y si la oración introducida por cuándo se refiere al futuro el verbo va en presente de subjuntivo Mientras que en la oración principal el verbo puede ir en futuro Tiempo verbal del futuro Tiempo verbal del futuro Ir a más infinitivo o presente con valor de futuro O en imperativo Cuando tenga vacaciones, visitaré Egipto Cuando acabes el libro Cuando acabes el libro, dáselo a rosa Cuando acabes el libro, dáselo a rosa Recuerda que detrás de cuándo no se pone nunca un futuro Por ejemplo Cuando también se puede utilizar para indicar que dos acciones son simultáneas Es decir, que tienen lugar al mismo tiempo Esto lo analizaré en el próximo vídeo junto a otros conectores temporales que indican simultaneidad Y en mi libro de verbos puedes hacer ejercicios sobre este tema y aprender la conjugación y los usos de todos los tiempos verbales Por otra parte, para indicar anterioridad En el caso de la oración principal es decir, que la acción de la oración principal sucede de forma previa a la de la subordinada se emplea el conector antes de que puede ir seguido de un nombre o sustantivo como el lunes de un adverbio como mañana de una persona y de un verbo Cuando va con un verbo Si las acciones de las dos partes de la frase tienen el mismo sujeto detrás de antes de se pone infinitivo antes de dormir antes de dormir leo un libro con mi madre dormir yo leo yo y con antes de si las acciones de las dos partes de la frase tienen distinto sujeto se pone después la conjunción que y el verbo va siempre en subjuntivo porque esta acción es siempre posterior a la de la oración principal es decir, es un futuro dentro de la frase antes de que me duerma mi madre me lee un libro así, si la acción introducida por antes de se sitúa en el presente o el futuro o es un hecho habitual se emplea el presente de subjuntivo como en este ejemplo y si se sitúa en el pasado se emplea el pretérito imperfecto de subjuntivo ayer, antes de que me durmiera mi madre me leyó un libro Por su parte, para indicar posterioridad es decir, es decir, que la acción de la oración principal sucede más tarde que la de la subordinada se emplea el conector después de que puede ir seguido de un nombre como este año de un adverbio como hoy y de un verbo Al igual que antes de cuando va con un verbo si las acciones de las dos partes de la frase tienen el mismo sujeto detrás de después de se pone infinitivo Después de merendar hago los deberes con mi padre merendar yo hago yo Sin embargo, con después de si las acciones de las dos partes de la frase tienen distinto sujeto se pone después la conjunción que y el verbo puede ir en distintos tiempos Cuando se refiere a una acción presente o habitual va en presente de indicativo Después de que mi padre llegue hago los deberes con él cuando se refiere a una acción futura va en presente de subjuntivo Después de que mi padre llegue hice los deberes con él y en frases referidas al pasado se puede usar el pretérito indefinido de indicativo o el pretérito imperfecto de subjuntivo después de que mi padre llegó Después de que mi padre llegó hice los deberes con él Después de que mi padre llegara hice los deberes con él con él ¿Has entendido cómo usar estas oraciones subordinadas temporales? Recuerda que en el próximo vídeo te mostraré más conectores temporales Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!